Bienvenidos a la asignatura periodismo infográfico. Soy Nuria Navarro Sierra y voy a ser vuestra profesora en esta asignatura de seis créditos que se imparte en el primer cuatrimestre del último curso del grado de periodismo en la Universidad de Rijuan Carlos. Algunos de los autores que veremos durante el curso definen periodismo infográfico como la comunicación de información a través de expresiones gráficas, es decir, estamos hablando de representaciones diagramáticas, de datos, de hechos, de cómo funciona algo o de cómo es una cosa. Hablamos por tanto de transmitir una información por medio de gráficos, dibujos, ilustraciones, pero también de la visualización de la información, porque en la actualidad tanto los medios tradicionales como los digitales utilizan los recursos infográficos para tratar de hacer más compresible la información haciéndola más visual. La asignatura se divide en tres grandes bloques temáticos. En el primer bloque, conceptos fundamentales alrededor del periodismo infográfico, definiremos qué es el propio periodismo infográfico, haremos un recorrido por la historia de la infografía y estableceremos una clasificación en torno a los diferentes gráficos que podemos encontrar en los medios de comunicación. En el segundo bloque, la estructura de la infografía en el flujo de la producción de mensajes periodísticos, hablaremos de cuáles son los elementos de una infografía, de la importancia a la hora de elegir una tipografía, un color u otro y del papel que desempeña en todo esto el periodista infográfico. Y por último, en el tercer bloque, la infografía en el mundo interactivo, veremos en qué consisten los gráficos interactivos. Así, entre otras cosas, hablaremos de multimedialidad, interactividad, navegación y escenas. Respecto a la evaluación del periodismo infográfico, a lo largo del cuatrimestre se harán cuatro pruebas, dos teóricas y dos prácticas, que representan el 25% del total de la asignatura cada una. La nota aritmética de las cuatro pruebas solo sale si la nota media de las pruebas individuales es igual o superior a cinco. Si no fuera así, tendremos que reevaluar las pruebas no superadas en la convocatoria de junio. Hasta aquí he tratado de contaros en qué consiste la asignatura de periodismo infográfico, qué es lo que pretendo que aprendamos y cuál va a ser la forma de evaluación de ésta. En cualquier caso, no dejes de leer la guía docente y la guía de estudios de la materia. En ellas, podréis profundizar en estas y otras informaciones. Y además, para resolver cualquier duda, poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico del aula virtual. Por lo demás, ya solo me queda deciros que espero que os interese la asignatura y que entre todos podamos aprender mucho del periodismo infográfico.